De parte del representante del gobernador constitucional del estado de Nayarit, el maestro Mauro Lugo Izaguirre, jefe de la unidad de servicios cívicos y culturales de la Secretaría de Educación del gobierno de Nayarit. Muy buenos días, alumnos y maestros, padres de familia, habitantes de Ixtlán del Río, profesor Salvador Muñoz Hernández, presidente municipal de Ixtlán, síndico y cuerpo de regidores que el día de hoy nos acompañan, distinguidos miembros del presidio, reciban por mi conducto un caluroso saludo del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Hoy nos encontramos reunidos en esta plaza pública, pueblo y gobierno, para celebrar unidos el 173 aniversario del natalicio del general José Eulogio Parra. La importancia histórica del general nace en su destacada carrera militar, en la forma en que defendía las posiciones que a él encomendaban y en la forma que dirigía y cuidaba de los hombres que combatían junto con él. Destacado militar, destacado militar, destacado militar de la Llega de Reforma, quien naciera en esta ciudad de Ixtlán del Río, el 10 de marzo de 1840. Se incorporó a las fuerzas republicanas, en la que en 1864 era ya capitán de un cuerpo de caballería. En 1865, como teniente coronel, comandó el cuerpo de Ramírez, organizado en Iztlán del Río El primero de enero de 1866, un cuñado de valientes, encabezados por Eurogio Parra evitó, mediante un audaz ataque, que las fuerzas imperialistas que se encontraban en Mazatlán cayeran sobre las comandadas por el general Ramón Corona, otro ilustre republicano que se destacó a la cabeza del ejército de Occidente, al vencer a las tropas francisco-americanas en la gloriosa Batalla de Coronillas, cerca de Catlán, Jalisco, el 18 de diciembre de 1866 por la cual se da el fin de la intervención francesa y la derrota definitiva del imperio en el estado de Jalisco, que incluía el actual territorio de Nayarit. Es sin duda su máximo reconocimiento militar. Un mes después, enero de 1867, el general Ramón Corona recibió el ascenso a la categoría de general de brigada para Eurogio Parra, otorgada por el presidente Don Benito Juárez. Además, el día de hoy quisiera que ustedes y yo reconozcamos el liderazgo del general de Eurogio Parra, que este ilustre Nayarita dio a sus hombres, mismos que lo escogieron para que fuera y los comandara en las batallas en las cuales se jugaron la vida y sus ideales. Ese liderazgo es el que debe trascender en todos nosotros, en todos los nayaritas. Por este liderazgo debemos reconocer y recordar a Eurogio Parra, tal como lo hicieran sus hombres. Debemos de seguir el ejemplo de un nayarita que murió lejos de su tierra por seguir sus ideales, sus compromisos y defenderlos. Niñas y niños, jóvenes, el actual gobierno Nayarit que encabeza Roberto Sandoval, ha sido sin duda un gobierno de la gente, un gobierno de igualdad, de compromisos cumplidos, siguiendo en parte los ideales de nuestros seres que nos antecedieron, como al que hoy estamos homenajeando a 173 años de su nacimiento. Sigamos ejemplo y luchemos todos juntos y unidos por nuestras familias, por nuestro estado y por México. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la entrega de la medalla de mérito al señor Emilio Porfirio José Paglia, de mano del ciudadano presidente municipal de Isla del Río, profesor Salvador Muñoz Hernández. Invitamos. Muy buenos días a todos. Con el permiso de quienes integran el presidio esta mañana y con el permiso de todos ustedes, me voy a permitir dar lectura a continuación a la biografía de una persona de la cual yo me siento especialmente orgullosa, del señor Emilio Porfirio Ocío Parra, mi padre. Filantrópico mexicano, mecánico automotriz y empresario de servicio de crúas y bomberos, nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 15 de septiembre de 1933. Hijo del señor Emilio Porfirio Ocío Powell y la señora Maura y la señora Maura Parra Villanueva. Residió junto a sus padres y su abuelita María Porfirio, viuda de Porfirio, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hasta el primero de marzo de 1949. Lugar donde le nació el gusto por la mecánica aprendida de su padre, así como de la soldadura autógena. Ahí mismo en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, realizó su educación primaria en el Colegio Cristóbal Colón de 1939 a 1945. En el año de 1949, su familia junto con él deciden trasladarse a la ciudad de Tepic, Nayarit, donde vivieron hasta el 15 de julio de 1952. Posteriormente a la muerte de su padre y de su abuelita en la ciudad de Tepic, deciden regresarse a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pero en ese trayecto hicieron una parada en Ixclán del Río, lugar donde vivía su tía Soledad Parra Villanueva y otros familiares de su madre, por lo que pensaron en quedarse por un tiempo para empezar de nuevo. Realizando aquí sus estudios de educación secundaria del año 1953 a 1956 en la escuela secundaria nocturna. A su llegada a Ixclán del Río, instaló un taller mecánico cuando solo había 30 carros registrados en el patrón de tránsito y había 7 talleres. Ya emprendido su negocio de taller mecánico, vio la necesidad de trasladar a los automóviles que sufrieron alguna avería o accidente, por lo que en el año de 1954 compró su primera Cuba para atender los carros locales y los que pasaban por la carretera internacional Guadalajara-Nogales. El primero de enero de 1959 inició la empresa Tuas Cosío. El trece de septiembre de 1960 contrajo nupcias con la señorita María Dolores Rivera Armas. Al lado de ella, fortaleció el servicio de grúas y emprendió junto con ella muchos proyectos. El principal, su familia. Procreando cinco hijos, Emilio Eliseo, José Alberto, Lorena Magali, María Dolores y José Ricardo. Preocupado por la educación en Ixclán, ayudó en la fundación de varias instituciones educativas, como la Escuela Secundaria Federal Amado Nervo, la Escuela Preparatoria Número 6, donde participó como tesorero y maestro de esta institución. Fue gestor para que la actual CERETIS número veintisiete se quedara en Ixclán del Río en el año de 1973. De igual forma, fue fundador y participó en varias instituciones de carácter social, entre ellas el Club Rotario en el año de 1969, Club Amigos del Progreso, donde participó como presidente de esta asociación. Su principal proyecto fue traer la transmisión de la televisión y la estación de radio FM y la sonorificación de los jardines en el año de 1970. Fundó con su esposa la delegación Cruz Roca en Ixclán del Río en el año de 1972, institución a la cual sigue apoyando. Colaboró en la colocación de la cruz y la campana que se encuentran en el charrito de Cristo Rey y con las esculturas en honor a Santiago Apóstol y la beata madre María Inés Teresa Arias en el atrio de la parroquia. Así también proporciona de manera voluntaria y gratuita a la comunidad el servicio de bomberos que junto con sus hijos y su personal valen auxilio de aquellos que lo necesitan. En su trayectoria de vida ha recibido una serie de reconocimientos por su participación en diferentes eventos, pero sobre todo por su espíritu de solidaridad. Crecimos conociendo a Emilio Cosío Parra como padre a través de los ojos de nuestra madre y ustedes lo conocen por su espíritu solidario hacia los demás y por el gran cariño que ha mostrado tener a lo largo de su vida a esta gran población, Ixclán del Río. Por esa razón y en nombre de mi familia, a cada uno de ustedes les agradecemos esta honorable distinción. Muchas gracias. A continuación, las autoridades que hoy se encuentran aquí y que nos representan ofrecerán una ofrenda floral en honor del general Eulogio José Eulogio Parra. Asimismo harán una guardia de honor. Al cuerpo en general, y de alguna manera muy especial, agradecer la presencia de familiares, compañeros de trabajo y amigos de quien el día de hoy, repito, por acuerdo unánime de Cabildo, será galardonado con la medalla al mérito general Eulogio Parra, a quien tiene todos los merecimientos para recibirla. Este día, las páginas gloriosas de la historia de nuestro empujante municipio se renuevan con este emotivo evento, cuyo único objetivo es reconocer y premiar a quien por su trayectoria de servicio o por su labor altruista en favor de las y los islenses, se ha hecho merecedor a tan importante distinción en esta sexta conmemoración. Deseo, fervientemente, que la labor del servicio desinteresado y el amor a nuestra tierra, que siempre ha profesado don Emilio Rocío, sirvan de ejemplo a las actuales y futuras generaciones. ¡Gracias!